¡No, no, no! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Así! ¡Con esas banderas que no vas a ver! ¡Arriba! ¡Arriba esas banderas que arama! ¡Con esas banderas! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Se me pisale, pisale, pisale! ¡Rigando! ¡Como ustedes, como ustedes, como ustedes! ¡Hoy está nuestro futuro alcalde! ¡Los chicos más viejos! ¡Y eso, querido! ¡Con esa bandera! ¡Como ustedes, como ustedes, como ustedes! ¡Como ustedes, como ustedes, como ustedes, como ustedes! ¡Instrumental! ¡Gracias!